TVC de Deportiva Te trae lo mejor del fútbol de los distintos campeonatos y ligas de la provincia de Cargalago TVC de Deportiva Online Este domingo, doble jornada futbolera Continúa el campeonato de la segunda vez del INAPA, Estadio José Joaquín Barquero Soto, en Paraíso Robin Murray de Cachín versus Atlético Los Solanos Vívalo, disfrútelo a través de TVC de Deportiva en el Facebook Live Los esperamos Los esperamos Este domingo Te invita TVC de Deportiva Este domingo, 27 de febrero Continúa el torneo Cervantes Soccer Championship Partido de ida De la gran final Tres de la tarde Tres de la tarde Cancha del Tejar del Huarco Asociación Deportiva Guadalupana Versus Orión Fútbol Club Tres de la tarde este domingo Tres de la tarde este domingo Cancha del Tejar del Huarco Vívalo, disfrútelo a través de TVC de Deportiva en el Facebook Live Los esperamos Los esperamos Este domingo Te invita TVC de Deportiva En mi vida Vívalo, disfrútelo a través de TVC de Deportiva